¡HALOINO! Este, alguien me iba a hacer una calabrita a mí Entonces le tocó hacerme a mí una calabrita a Liliberta Liliberta, algo así, no sé Este, a mí después me salió el nombre de Estás Cabrón Así que me tocó hoy hacer la calabrita Estás Cabrón Estás Cabrón Adrián, ahí te va ¡Chíquelo! ¡Uh! Yo no voy a ser Josh Voy a ser Elvester Gordillo ¡Chíquelo! ¡Oh! Josh en YouTube paseaba Cuando de repente Un tal Estás Cabrón en suscriptores lo rebasaba Tal fue la desesperación de Josh Que un telegrama a la huesuda envió La huesuda se sorprendió Y a la casa de Adrián asistió En la mañana siguiente Adrián Un video con Yayo Gutiérrez colaboraba La huesuda le saltó Y en la noche Estás Cabrón Del segundo piso del periférico De las bolas Lo colgó ¡Oh! 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 Bueno Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Mi calabrita Si no lo entendieron En la descripción Está abajo Mi calabra Completa También estaban Este Por si alguno De los Globitos Estos Con los links De los canales No este No funciona En la descripción También se los dejo Suscríbanse Y dejen un comentario Eso fue todo Dumec Muchas gracias Por dejarme participar En la rifa Y Estás cabrón Espero que te guste Suscríbanse Comenten Bye Chicos 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 ¡Suscríbete al canal!